Viene conmigo Es grifo Por mi corazón Y ha sentido Como al pobre Payaso Nunca sale Sin ti Da hacer Y hacer Mientras que Yo estoy Por ti Y todo el amor que te juré Las mil caricias que soñé Todo el calor que hubo en mis brazos No te han podido el alma como me Y me siento como pobre Mariano solo Que no sabe sin mí qué hacer Qué hacer Mientras que yo por ti No te han podido el alma como me Mientras que yo por ti No te han podido el alma como me No te han podido el alma como me No te han podido el alma como me